Seguimos con más canciones, alegrando a toda la juventud, a las chicas lindas, enamoradas, del diamante del amor Hoy por aquí estás enojada, hoy por aquí estás enojada, ya no me quieres hablar, ya no me quieres hablar Ojalá no te arrepientas, ojalá no te arrepientas, cuando otro te haga llorar, cuando otro te haga llorar Te acordarás de mis ruegos, te acordarás de mis ruegos, y te pondrás a llorar, y te pondrás a llorar Quedrás volver a mis brazos, quedrás volver a mis brazos, pero ya no habrá lugar, pero ya no habrá lugar Hoy que te encuentras solo, triste, abandonado, borracho, tomando las caminas Ya crees, ya piensas regresar, eso jamás, si o no te amaste del amor Díselo, díselo, a esos traicionistas Yo sé que por las mañanas, yo sé que por las mañanas, casi no me has de extrañar, casi no me has de extrañar Pero al llegarse la tarde, pero al llegarse la tarde, mil suspiros te han de dar, mil suspiros te han de dar Luego al llegarse la noche, luego al llegarse la noche, para ti será peor, para ti será peor Cuando solita despiertes, cuando solita despiertes, y ya no tengas mi amor, y ya no tengas mi amor El calorcito en tu pecho, eso te hará recordar, de las cosas que hemos hecho, no te podrás olvidar Así es la ley de la vida, difícil de comprender, amar a quien no te quiere, algo que no puede ser Porque mi amor es impotable, nunca te podrás olvidar Así llores, así llores El calorcito en tu pecho, eso te hará recordar, de las cosas que hemos hecho, no te podrás olvidar Así es la ley de la vida, difícil de comprender, de amar a quien no te quiere, algo que no puede ser Para todos mis amigos, los serenazos de Pueblo Nuevo Y toda la seguridad ciudadana, siempre con tu amigo, el diamante del amor Y ahí está bailando, Juan Ledesma Para Fernando Neiva, y toda la familia Arriba, arriba, arriba Siempre arriba los cheleros Arriba, 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 arriba Gracias por ver el video